En esta noche yo quiero que veamos un pasaje bíblico y les dije que me regalaran 5 o 10 minutos 5 o 10 minutos y como les dije antes este servicio está completo Usted dice amén, este servicio está completo Y yo quiero leer este pasaje para dejarlos con un pensamiento bíblico Con un pensamiento bíblico el Espíritu Santo ha estado tocando, ha estado ministrando Y yo soy de los predicadores que no trato de hacer las cosas solo para impartir algo por impartirlo El Espíritu Santo está haciendo algo Aún cuando no me parara lo que el Espíritu Santo quiso hacer está hecho Lo que Él está haciendo, Él lo sigue haciendo, amén Y quiero ver algunos versículos de Cantar de los Cantares capítulo 1 Cantar de los Cantares capítulo 1 El Señor es hermoso El Señor me ha estado mostrando a alguien que tiene una gran molestia Un fuerte dolor en su pierna izquierda Desde aquí arriba sientes la molestia casi en toda la pierna En esta noche si me permites quiero orar por tu sanidad en esta noche Es en la pierna izquierda Así en toda la pierna sientes el dolor desde la parte superior, desde la parte de arriba de la pierna Si tú me permites en esta noche oro por ti Ojalá te me pudieras identificar porque sé que estás aquí Quisiera ver a la persona en esta noche Y quisiera ver a la persona en este lugar Aleluya Qué bueno es Dios ¿Desde cuándo te sucede? Desde esta tarde Desde esta tarde Qué maravilloso es el Señor Qué maravilloso es el Señor Qué maravilloso es el Señor Su presencia está sobre ti Su presencia está sobre ti Espíritu Santo que tu fuego cubre esa pierna Y que ella pueda hacer todos sus movimientos normales Tócala ahora Espíritu Santo más sobre ella más Más sobre ella más Más sobre ella más Más, 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 más Más sobre ella más, más Más Espíritu Santo más, 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 más Completamente sana para tu gloria y tu honra Jesús Reprindo en el nombre de Jesús cualquier malicia Cualquier malicia infernal En el nombre de Cristo queda inoperante y sin efectos Gracias Señor Jesús Es sana, es sana por tu palabra La gloria es tuya Señor Amén Señor Amén Jesús Puedes darle un aplauso al Espíritu Santo en esta, en esta noche Dice cantar de los cantares capítulo 1 versículo 2 Es la amada que habla y dice Bésame una y otra vez Porque tu amor es más dulce que el vino Que fragante es tu perfume Tu nombre es como la fragancia que se esparce Con razón todas las jóvenes te aman Otra versión dice Oh si él me besara con besos de su boca Porque mejores son sus, son tus amores que el vino A más del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es como perfume derramado Por eso las doncellas o las jóvenes te aman Les pedí cinco minutos Y como les dije antes En esta noche solo quiero dejarles con un pensamiento De la palabra del Señor En este, en esta noche de gran adoración He estado en muchos campamentos En diferentes lugares donde se adora Pero estar en un campamento de adoradores Eso es algo tremendo Entonces estamos en un campamento Donde es normal que lo que ha estado sucediendo En esta noche suceda Es normal en un campamento como este Y permítame hablarles de este pasaje bíblico Usted sabe que fue Salomón Quien escribió, quien escribió ese libro Y Salomón en cantar de los cantares Expresa su amor hacia una joven Que la identifica como la sulamita Este hombre se cree que cuando Salomón Comienza su reinado Salomón en sus campañas militares Pasa por un lugar llamado Sunam o sulam Y allí Él observa y ve a aquella joven Se enamora de la joven Su corazón queda tocado por la joven Pero la joven al ver a Salomón En todo su esplendor de gloria Ella se avergüenza Ella se esconde Ella huye de la presencia de Salomón Salomón luego regresa a su casa Y Salomón busca una estrategia Para identificarse con la amada Y conquistar aquella joven Y la estrategia es que Salomón Se viste como un pastor normal Se viste como un campesino normal Y vuelve al lugar Entonces cuando vuelve al lugar La sulamita no se imagina Que delante de ella está el rey Que ella vio una vez Y que se escondió por la vergüenza Estando ella en el campo Trabajando como un hombre Cuidando una viña Es ahí que Salomón pues Enamora la sulamita Y Salomón pues entonces Conecta la sulamita O lleva la sulamita A su nación o a su pueblo Y comienza la relación Me impresiona Lo que expresa la amada En el versículo 2 Es su anhelo Su anhelo Por estar con Con su amado Salomón Ella dice Si él me besara Con besos de su boca Porque mejores Son sus amores Que el vino Pero el 3 Es determinante En lo que les quiero decir En esta noche Además del olor De tus tuaves ungüentos Tu nombre Es como un perfume Que se derrama O un perfume Derramado La sulamita dice Además de tu perfume Además de tu perfume Pues También tu nombre Tu nombre en esencia Tu nombre en esencia Es un perfume Cuando yo analizo esto Como Salomón Conoce a la sulamita Y la conquista Pienso en la historia Suya Mi historia Y la historia De como Cristo Llega a nosotros Lo primero es que Recordando lo que hizo Adán Después de pecar El Padre Se le aparece Adán se esconde De la presencia Del Padre Le da vergüenza Como él Como lo expresa La palabra del Señor Pero el Padre Entonces Busca una estrategia Para llegarse A nosotros Y la estrategia Es a través De la persona De Cristo Viene en nuestra Condición En nuestra Humanidad En nuestra Naturaleza Un hombre Común Es ahí que Dios Comienza A relacionarse Y a tratar Con el hombre De nuevo Entonces Queremos decir Que la persona Principal En este asunto Es Cristo Que se viste Como un campesino Como un campesino Como hizo Salomón Como un pastor Normal Y llega A la Sulamita Pero porque el nombre Es lo importante Aquí Porque el versículo 3 dice Además Del olor De tus suaves Ungüentos De tu aroma De tu De tu De tu perfume Esto representa La unción Además de De la unción Porque la unción Es representada Por el perfume Y toda Todo aceite Con el cual Se ungía También Llevaba Un perfume Entonces La amada Está diciendo Además Del olor De tu perfume Tu nombre Es un perfume En esencia Tu nombre Es un perfume Que se Derrama Entonces Lo que La Sulamita Está expresando Tu nombre Es más importante Que el ungüento Tu nombre Es más importante Que la unción Y para un hebreo Un nombre No es solo Una nomenclatura Linguística Para un hebreo En el nombre Está la persona El carácter La naturaleza Y la identidad De la persona Cuando dice Tu nombre Es como un Ungüento Que se derrama Está diciendo Tu Tu persona Es más importante Que tu perfume Y es importante Que usted entienda Esto en esta noche Su persona Es más importante Que la unción Su persona Es más importante Que el talento Su persona Es más importante Que tu voz Su persona Es más importante Que tus dones Su persona Es más importante Que tu habilidad Por lo tanto La concentración En esta noche Y en este campamento Es el nombre De Jesús La persona De Jesús La persona De Jesús Porque la persona De Jesús Porque lo único Que te puede Garantizar Paz Felicidad Seguridad Es la persona De Cristo Es la persona De Cristo Uno Puede usar Los dones El talento Para ser famoso Para llegar A mucha gente Uno puede usar Eso Uno puede usar El talento Que Dios Le dio a uno Para ser relevante Para tener Relevancia En la sociedad Pero eso No significaría Nada Si uno Ignora Su persona Que después De todo Si Dios Llega a darte Fama Si Dios Llega A entregarte Las naciones Si el Señor Llegar A entregarte Las multitudes Si de repente Uno El coro Que cantó Llegar A ser El coro Más atractivo De todos Los tiempos La agrupación Que en todas Las naciones Están buscando Si tu música Dentro de algún Tiempo Tu canción Se escucha En la radio De todas Las naciones Tu nombre Seguirá Siendo importante O te va A concentrar Solo En el perfume De la fama En el perfume En el perfume De la gloria En el perfume De tu habilidad En el perfume De la capacidad Que tu tienes O su nombre Seguirá siendo La esencia Si solo buscas El perfume Y no buscas Su nombre Terminará Sin nada Pero si buscas Su nombre Y te olvidas De la fama Y de todo Al final Tendrás El perfume Porque su mismo Nombre Es un perfume Que se derrama El que tiene El nombre Tiene la unción El que tiene El nombre Tiene la gracia El que tiene El nombre Tiene su persona Por eso Por eso Uno puede Cantar Uno puede Hacer cosas Sin necesariamente Tener un interés Completo Por su persona Y eso es Lo que a uno Le va a dar Identidad Identidad Eso es lo que va a ayudar A uno A mantenerse En la misma En la misma posición Aún cuando Tú hayas Predicado Y después De la predicación Nadie te dijo Que mensaje Te felicito Ahí es que uno Tendrá la identidad De cuando Ministró Aunque nadie Le diga Wow Que música Que adoración Sigue cantando Cuando su nombre Es tu motivación E inspiración Principal Nada de lo que digan Bien o mal Te va a quitar Tu enfoque Es basado en eso Es basado en eso Todo lo que La sulamita Dice después Porque el nombre El nombre Le da identidad El nombre Es lo que te va a dar Identidad No busques Felicidad Ni identidad En nadie Ni en nada Ningún hombre Te lo va a dar La carrera Universitaria No te la va a dar Si llegaras a ser El cantante El músico El predicador Más famoso Nada te lo puede dar Solo su nombre Y cuando tú Estás en esa posición Oigan lo que dice La sulamita Después de decir Tu nombre Es como Un ungüento Que se derrama En otras palabras El secreto De todo Es Tu nombre No quiero Solo Oler Tu perfume Quiero Tu persona Lo voy a repetir Yo no solo Quiero Oler Tu perfume Yo quiero Tu persona Porque uno Puede Oler El perfume A distancia Sin disfrutar La persona Y Dios Y Dios quiere Que lo disfrutemos A él Jesús quiere Que disfrutemos Su persona No su perfume Porque difícilmente Porque difícilmente Yo puedo tener El mejor perfume Ustedes de la entrada Le puede dar El olor Si yo paso O si hay Una brisa Que está soplando Desde aquí Hasta allá Pero después Que pasó La brisa O después Que yo pasé Se va Todo Pero si te conectas Conmigo Y me tocas Es muy difícil Que no huelas Al perfume Que yo tengo Si te conectas Con Cristo Si tienes Intimidad Con él Si pasas Tiempo Con él Es imposible Que no huelas A su perfume No tendrás Que decir Lo que estabas Con él El perfume Lo va a delatar El perfume Va a decir Que estabas Con Azulamita dice Atráeme En pos De ti Atráeme En pos De ti Correremos El Rey Me ha metido En sus cámaras Nos gozaremos Y alegraremos En ti Nos acordamos De tus amores Más que del vino Con razón Te aman En el versículo 5 dice Yo soy Morena O hijas De Jerusalén Pero codiciable Como las tiendas De Sedar Como las cortinas De Salomón Cuando La Azulamita A ella La obligaron Sus hermanos A trabajar A trabajar En la finca En el conuco A cuidar Las viñas Y eso Provocó A que el sol Bronceara Quemara Su piel Entonces Cuando Salomón Le toca Llegar A Jerusalén Con ella Comienzan A A A Menospreciar A la Azulamita Por su color Si fuera Si fueran Dominicanas Las de Jerusalén Hubieran Dicho Pero tantas Mujeres Bonitas Aquí en Jerusalén Entonces Salomón Va y se busca Esa campesina Esa mujer Prieta Pero ella Como tenía Identidad Ella le dijo A las de Jerusalén No repareis En que soy Morena No les importe Que soy Morena Yo no niego De que soy Morena Yo soy Morena Es verdad Pero Codiciable Me desean Me anhelan El amado Me anhela Porque yo soy Codiciable Porque la amada Pudo decir así Porque tenía Afirmación En el nombre Del amado Cuando tú tienes Afirmación No en algo Sino en la persona De Cristo Nada te va A deprimir Nada te va A derribar Porque su persona Te da fundamento Y te da Estabilidad Que el Señor Te bendiga Y que el Señor Te guarde